esto es ya esto es experiencia chachi hola amigos que tal soy killer estamos de vuelta con batlan mamma mía donde no me metió donde no me metió en qué día dije de hacer una serie enfocada a la tierra bardias en 7 day to die esto es una puta locura no me crees quédate bueno pues la cosa la cosa vamos a ir ahora que hay zombies que nos han espaneado vamos a ir corriendo al vendedor a ver qué podemos vender por aquí que tengamos mierda que se lo vendemos y no quita por medio pues que todo va a servir prácticamente venga vámonos vamos a vender vale voy a usar mi mi build favorita la del cuchillo vamos a la vale la de la pistola y cuchillo que me gusta viene muy bien en la que se me ha ido muy bien para matar balas para que haya doquier hostia un chucho y un oso un chucho y un oso que viene delante el chucho o el oso el chucho se lo ha pensado vale recordemos estamos en badland y en demente no estamos jugando con permadeat no estamos en permadeat recordadlo no es permadeat pero es en lo máximo de dificultad y en las badland vamos a hacer vida en las badland vamos a coger misión porque la perdí al morir que va a ser lo más común voy a buscar que me den bueno eliminar su hábitat lo suyo será búsqueda old creepy shark bueno lo suyo sería ya te lo digo esto claro, esto puede venderlo esto va a ser una locura chicos esto será vas a tirar de arco como hemos estado tirando de arco de la flecha y cuchillo ahora mismo vamos ya lo digo ya lo advertí vamos a morir un montón hasta que tengamos ya un equipo medio medio decente un equipo de Arly decente vamos a morir un montón porque es lo que toca ahora hay un oso que me puede venir y matar pero yo bien, bien por aquí vale y me voy a apitar al oso y el oso se ha metido en la cuneta oye nivel 3 me cago en mi vida nivel 3 ahora nivel 3 ahora corto profundo para hacer más culpa con el cuchillo mira el único dolor de cabeza que me podría dar aquí ahora mismo serían los osos aunque se vende sobra pero un oso así ninja un perro un buitre y un feral vamos todos los jodidos que polla son las 4 vamos a intentar hacer esto hacer la misión no llevo toda la de ganar porque ni llevo venda ni llevo nada vale mira ahí ya hay un buitre ahí ya me va a tocar la mora ¿qué voy a hacer? me ha visto ir corriendo a mi base que es esta de aquí y a mi base se ha metido a ver que venga para acá ven para acá perra ven anda ahí mirad lo que me ha quitado mirad todo lo que me ha quitado de un golpecillo mami aquí ahora es que hay agua claro es que he pillado un montón de agua agua no me va a faltar lo malo aquí es la comida os diré aquí hay un problema en los badlands y es que no hay ni grisanteno ni nada para poder digamos eh 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 hacer una bebida mejor que el agua podemos pillar café como aquí que he pillado café y ya está eh ahora se que me lo dropeen o me dropeen semillas y yo la plante con la comida pasa igual no hay animales de caza no se que vea serpientes que me den carne cruda vamos aquí la vida va a ser muy muy dura eh muy dura no podéis imaginar aquí la dura que la tengo digo la dura que tengo la vida eh no tengo para curarme no tengo tengo botiquines no me voy a es que no quiero catar las botiquines sinceramente prefiero morirme prefiero morir y coger la cosa es que catar botiquines es una gilipollas esto lo puedo aquí dejar ya lo que si digo que vamos a tirar mucho de arco eh vamos a tirar mucho de arco no lo podéis imaginar vamos a aprovechar ahora vamos a picar un poquito de piedra mirando en chucho esto es una gilipollas que está aquí ya no por culo vale esto es metal ahí por ahí está para el chucho eh y ya está ¿por qué me he venido aquí? y no me he ido a otro lado ahora mismo estoy aquí provisional hasta que vea una casa por ejemplo ahí al lado me gusta porque tiene dobles plantas y de repente arriba es todo de ladrillo viene bien pero aquí ya lo digo aquí ahora mismo concretamos aquí y esto luego lo puedo tapar perfecto lo malo que hay árbol ahí ahí también podríamos irnos a vivir porque están harto y pillan un poquito más cerca ya veré ahora mismo estoy en una zona que sería ver donde me conviene más irme a hacerme una posible segunda casa ahora mismo es lo que toca es lo que hay y hay que aguantarse con lo que tenemos porque aquí la vida va a ser muy dura aquí la vida va a ser muy dura eso sí metal no va a faltar ni piedra lo malo va a ser pillar comida ¿vale? porque ya digo que yo quizá entero yo no he visto por ningún lado y no creo que haya a no ser que me lo dropen o lo venda la tipa de la tienda que es otra aquí el arco va a ser nuestro aliado no digo yo que aquí el arco va a ser nuestro aliado va a ser lo más fácil de pillar ahora mismo lo más efectivo y lo que en los episodios anteriores nos ha dado muy buen resultado que es matar con arco así que ahora mismo vamos eso quiero mirarlo ahí sé lo que hay me voy a asomar porque a la mala me meto en mi casa y ya tomo el viento vamos a la mala y si muero pues vuelvo por la cosa vamos a asomarnos porque me hace falta lutear también lo bueno es que estamos en una zona de muy buen luteo lo cual eso va a ayudar eso va a ayudar a que nos equipamos un poquito más rápido dentro de lo que cabe que estamos en una zona de muy buen luteo pero también en una zona muy peligrosa es decir todo de un precio quieres lutear bien pues cágate sino que aquí el único problema va a ser la comida mira que hay un perro zombie un zombie le apagan la mocha no lo mata da igual pero va a ir ahí se muere como el perro que es vale vamos a lutear esto ya veis que lo que hay es mierda diréis ¿cómo tengo un cuchillo este? porque nuevamente estamos en una zona donde hay muy buen luteo y me lo han dado podéis verlo en el episodio anterior hemos tenido suerte no han dado un arco nivel 4 y el cuchillo este de caza y y knight no me he echado no me he echado el lo diré lo diré la pipa por favor la pipa no la antorcha y no es una mierda y eso me pica la nariz y eso es pelea eso yo digo nada vale ya está venía por eso digo hay que estar muy atento eh que te viene un perra como a la espalda y te amo hay que poner cadera por todo lado hablo hablando de de Roma pero bueno ya hombre ya da por culo ya que látima que no se pueda comer la carne podría creo que se podría cocinar una cosa pero la carne podría obviamente no puedo ahora porque no puedo cocinar a la mierda ahora mismo lo que puedo hacer es todo esto pero claro ya me dirás tú que a mí que como ya me dirás tú a mí que como pero bueno ya le daremos solución a eso ahora mismo voy a hacerme flechas como el carajo más grande que hay que soy en esto venga flecha mucho 42 flechas porque vamos a gastarlas a mansalva vale esto me tengo que hacer uno aunque tengo ahora mucha agua antorcha si tengo más llamo antorcha venga voy a hacerme voy a hacerme un puñado de antorcha no me ha que uno de grasa tengo en serio si no me ha estado nada que voy a tener grasa de grasa mejor dicho abajo hay una antorcha voy a bajar por ella va a quedar aquí abajo he feo arriba para ver algo y la noche la vamos a pasar aquí arriba pues dándonos fechazos no queda otro la noche pues la vamos a pasar aquí pegando fechazos esto tiene 5.000 era si 5.000 madre mía bueno pues al fin y al cabo no está tan mal está esto muy bien protegido al fin y al cabo no es la crema de la crema esto podemos si pues si viene algún bujito lo tira lo mejoramos y por lo menos mira este ya es un poco más resistente hay una luz para donde está la entrada está bien aquí no hay nada yo creo que no más no más se me falta usted que reventa por ahí que cojones ha reventado por ahí habrá a través algo cerca militar habrá algo militar y seguramente habrá pisado algún zombie ah hostia mira 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 que decir lo traemos y el end zone ahí intentemos traerlo esto es ya esto es experiencia chachi eh niña ningún fuera ni nada a la Como se nota El cuchillo Y el nivel que tengo ya con el cuchillo Con la maestría del cuchillo Se va a capar uno Pero me han dado el loot ¿Qué es así? ¿No somos los putos amos ya o no somos los putos amos ya? Mira, el cuchillo El nivel 2 con chicos de los cuchillos Y la navaja de caza O el cuchillo de caza Se nota ¿Qué hay por aquí? ¿Quién hay? Ven para acá también He oído algo que no... Que no he contado con él Vale, aquí estoy yendo por ahí Vale, estoy yendo con los peas Y no sé qué son Bien Eso, me estoy quieto ¿Dónde está? ¿Hay un gordo ahí? Mira, esto me lo puedo equipar Y preferible llevar ahora mismo algo de esto No sé, mira, me han dado bala ya Vale Si debería llevar algo Así, ahora mismo Que me proteja un poquito más Aunque no permadea Así que tampoco Me importa No estamos en permadea Lo cual Si morimos Esto a vestir Eso a vestir Tenemos agua Tenemos cerveza Vale Tenemos una copeta Con un ocho tiro Bala Bota de hierro No Me quitan demasiado, eh No me mola Bueno, chicos Debido a la gravedad del asunto Ya que mira que Mira que aparcamos malo Voy a pasar la noche A lo mejor que pueda Voy a quedarme sentadico aquí Muy buen chico Y vamos a parar Que pase la noche Más que nada Porque es una gilipolle Ya sé que no estamos en permadea Porque es una gilipolle rotunda Y hacer algo Cuando vamos a morir Sí o sí Así que Nos quedamos aquí Agachaditos Llorando Y pensando Lo bueno que sería Estar en un bioma mejor Madre mía Lo he dicho Ahora cuando no sea En la cuatro Bueno, ya Me ha visto uno, hombre Bueno, habrá que dar el metrillo ¿No? Ahora se va a pelear Por donde entrar El pobre No sabe por donde entrar El pobre ahora Le tiramos una soga Para que suba para arriba O al cuello Que hace sí Ahora, debido a que matamos Con arco Tengo que subir También arco Antes que la pistola Son duros También porque no le he dado La chula De una vez Es así Vale Ya, tranquilo Para ya, música Ya Ya está Venga Qué pesado La verdad es que No soy tranquilita Quitando la naturaleza Que había antes Pero Está tranquilita La primera noche Estaba lleno de mierda Pero lleno de mierda Puede ser Que el juego Me he dado cuenta de eso Siempre que he puesto He estado en ciudades Bueno, he jugado He jugado mucho tiempo Primero he dado cuenta Que Donde siempre Pongo la base Como que hay menos Pound a zombie Y ahora no se ve Tanto a zombie Como El primer día Bueno, el gordo Sigue por ahí A el gordo Le podemos dar material Da mucha experiencia Y nos quitamos el medio Vaya Y el gordo Se revienta Pues Otra, ya va Vale Me ha atrevido También al otro Me creo bajar Dasele Hola Aquí estoy ¿O no revienta? No me ha dado por nada ¿Eh? Ya Ya Pum Ja, 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 ja Mami Ha reventado el cabrón Que aco, ¿no? Ha reventado el cabrón Hasta la verja ¿Ha reventado la cadera? No, menos más Mamma mía, tío Tiene que dar un toque Digo, tiene que dar un toque Y le ha reventado un gordo al lado Tiene que dar un toque Por cojones Lo que sí es verdad Que el gordo La flecha la habrá perdido No, las veces la ha reventado la flecha Bueno Lo que hay Mamma mía Qué guapo, ¿eh? Mola jugar así Porque Eh Otro reto Eh Eso, eh Otro reto Mola Ahora viene un problema Que tengo hambre Y no hay comida Bueno, tenemos la tita Aquí los huevos No sé si ya puedo hacer carne y bacon ¿Puedo? Hacer ya bacon Eh Huevo con bacon No No puedo hacer huevo con bacon Bueno, huevo Huevo y locino Que sí que hay huevo y bacon Coño, tampoco vamos a Voy a comer algo más Voy a comer Esta gatita Ahora mismo Ahora mismo Eh Estamos vendidos Sinceramente Pero bueno La noche está descalmada ¿Sabéis? No se oye una mierda Está todo tranquilito Me da un miedo Que lo flipa, ¿eh? Mamma mía Bueno, pues es todo el día ¿Dónde? Bien Bien Vamos a ir a enfrente Haciendo una misión Voy a intentarlo Voy a intentarlo Eh Nada Vamos para allá Vamos para allá No sé lo que vamos encontrando, ¿eh? Ya os digo Mismo hay oso Zorro Nepe Yo qué sé Yo qué sé Yo sí Hay que lutearlo todo, ¿eh? Porque nunca sabes Lo que te puede tocar ¿Es aquí? Hola ¿Es aquí? Pues no se lo voy a lutear todo Podría que intentar hacer un noble luteo Así veo lo que necesita todo Veo los posibles zombies Que no pueden llegar a salir Y obviamente Pues Mira, hay un gordaco No me preocupa el gordo La verdad A ver Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y seis Te digo No hay bien operables Por mí El gordo ese Me va a dar problema El gordo me va a dar problema Toma ya LOL ¡Ale! Ya puedo hacer la fragua Comida Guay Al final Es que era Así que era un poquito más durillo De lo otro Y un café Casi nada Vamos a subir otro level Rápidamente Arquería, ¿vale? Ay, pasarme a buscar los arcos Y encontrarme arcos Perfecto Pues mira Ya sabemos lo que hay En plan de Donde se van a panear los zombies No llevo nada Para ver No llevo nada Ni niña ni nada No me han dado ninguna Bueno, me han dado una Pero Es para Para la arma Vemos a ver si hubiera Perro A ver si hubiera algo Raro Y Mira que fácil Suelo utilizarlo Ahora ya Puedo entrar Perfectamente A limpiarlo Y ya sé Mira, que es anteno Que guay Y ya sé lo que voy a encontrarme Sin miedo A Que pueda haber un perro Pero mismo el perro Ahora Ahora hay perro Ahora se genera un perro Epa Eso nunca se sabe Pero lo que es La zombie Ya sabemos lo que hay En plan zombie Si yo lo huteo perfectamente Hostia, una purra Tenía más 6 Pero obviamente Mi cuchillo Va a quitar maña En el sentido de que Me va a ser más Más efectivo Pero coño Una porra Niversite Que hago la hostia Puta Dame un cuchillo Niversite Cabrones Pero claro Pero si me diría Un cuchillo Niversite No sería Sementetuday Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy Y viendo El resultado de esto A mi base Ha dejado todo Ahí Vale Hay dos perros Voy a traerlos Voy a matarlos Para que no me den Por culo Están ahí Falta primero acertar Eso es obvio Vamos a ver Eche Bueno No es que yo quiera Dale Pero bueno Me vale Cripo ya ¿En serio tía? No es una feral Pero Voy a romperlo Para poder entrar por aquí Porque ellos Ellos pueden pasar Pero yo no Es curioso A ver si puede pasar así Pero agachado Lo rompo ya Luego ya lo podré Porque dispararlo Es de acero Aunque Aunque era 7000 En la gilipollas Voy a traer a los perros Voy a matarlos ¿Y ya tiene más que a uno? No me ha quedado uno Vale Voy a dejar todo ahí Todo esto ahí O si muero El morir Me va a quitar Muy poca experiencia Si me quita algo Lo cual es una gilipollez Prefiero Limpiarlo así Todo A ver si no me caigo Que quita mucha vida Puto perro Coño Yo estoy viendo Que voy a ir para allá Y se va a venir el perro Ya verá Es que no creo Para de más misiones Es que lo estoy viendo Aquí me he dejado algo Ahí nada Vale Tío Y a ver Tengo que tener margen Para salir corriendo Es obvio Pues ya está Vámonos Voy a Voy a curarme Voy a curarme Por lo menos Aunque sea Voy a ir a comer algo ¿Vale? ¿No recogío? Que da grasa Aunque sea una Pero da grasa Y piel Y me va a hacer falta Por eso Prefiero matarlo No, matarlo Bueno, matarlo Y lo que hay Despedida Y partiros en trozos Leche Vamos a coger esto No puede faltar Hacerme flecha ¿Vale? No puede faltar Hacerme flecha Y obviamente Vamos a reparar El arco El cuchillo De cómo voy a repararlo Ya veré Cómo lo hago Pero ahora mismo El arco Hay que repararlo Y ya que estamos Y ya hemos conseguido Crisanteno Por luteo Como he comentado Que iba a pasar Voy a Hacerme Un poquito De té rojo ¿Vale? Porque es mejor Que el agua Mil veces Mejor que el agua Ya que estoy también Y llevo aquí La copeta Muerta risa Nos vamos a echar La copeta ¿Vale? Nos vamos a poner Esto Vale Ya que estamos Se la ponemos A la copeta Ah, no puedo Qué guay, ¿no? Pues ya Tengo el moroculo Esto sí Ah, ¿por qué? Ah, hay que parar El casco Hostia, pues Hostia, pues Hostia, pues mejor ¿Os podéis creer Que quería que ir A parar el arma? Oye, pues ni tan mal Vale, ya tengo luz Bueno, pues Escopeta Por si se pone Una cosa turbia Al perro Lo he perdido de vista ¿Dónde cojones Está el perro? ¿Está ahí? ¿Y el perro? Se ha ido Ese, este A ver Este no me puede Supongo un problema Porque este Me meto Detrás de una puerta Y Además está por ahí Venga Vamos a intentar Si morimos Pues Por España Muy sencillo Por España Ahora te lo espero Encontré Detrás del Venga Oh, Dios Oh, Dios Coño Tío, yo no el perro De me ha estado cerca Y el perro De me ha estado cerca Mierda Me ha visto Me ha visto Y ese es Pupa No me ha quedado Hablando como Como la mierda Cabrón Que me queda Arriba uno Uf Mamma mía, eh Mamma mía Irán cuatro simas Oh, mi cojones Mamma mía Mamma mía Uf ¿Quién da uno? Arriba Puede ser un buitre Puede ser un buitre Perfectamente Bueno Vamos a intentar Voy a poner Porque el lujo Está aquí Asegurado ¿Quién queda? ¿Te imaginas que me fuera? Vamos ya, hombre Mi primera misión hecha Mamma mía Pues imagina Que me ponen un feral El último familia Un puto feral Toma Toma, toma, toma Y manda otro encima Pues ya Pues se Pues se jode Vale Mamma mía Chicos Mira ¿Aquí habrá munición O qué hay? ¡Otia! ¡Viva Los Badlands! ¡Viva Los Badlands! Bueno Y que esto aún Esto no ha acabado ¿Eh? Vamos a ver Vamos a ver Por ver lo que hay aquí ¡Viva Los Badlands! Vale Y ya está Vamos a ir a entrar a la misión A ver que nos dan Agua Juego un montón de agua Tío Aquí habrá Más agua Pues ya está Y aquí más agua Y aquí más agua Joder Ahí había cerveza Pues oye Casi nada ¿Eh? Pegamento Y aquí los coches Ojo Ojo con los coches Vale El perro Sigue por ahí El perro No me preocupa Porque el perro Lo puedo torear Así que los jibos Son un poco Chorris Pero coño Tampoco Tampoco Para eso A ver El jibbo está bien No digo que no El jibbo para Los zombis No suelen haber problema Venga Vamos a entregar la misión Oye A uno Estoy ahí Al filico Venga Vamos a entregar la misión A ver lo que nos encontramos Por el camino ¿Será un oso? ¿Será un zombi feral? ¿Un perro maloliente? No lo sé Pero algo Me voy a encontrar Seguramente Ah, bueno Ahí había un zombi Ahí había un oso La mañana Bueno, no Esta mañana Falla Y el oso Ahí está el oso No falla En la puta puerta Bueno, en la otra puerta Es que hay dos puertas Vale, podría intentar Darle las luces Matariles Está muy guay Eso Asqueroso Me cago en la mano No le he pensé que no Haga un pajarito Digo, el oso Puede dar muchos problemas Yo voy a cerrar las puertas A ver, lo bueno que no se puede atacar A través de la puerta Ya sabéis que el hitbox falla Y podemos matarlo Pero Pero yo no lo he pensado Que me dais A dos kines Molotov Pues mira Prefiero a dos kines ¿Por qué? Ya veré por qué Mira a zambi 6, 6 auto Rechazar ¿Por qué? Prefiero búsqueda ¿Por qué? Tal vez tendremos algo Se parece que Puedes manejar a ti Oh, yo te besaré Pero Y... Meto inventario Meto No se puede vender Tampoco No hay nada Para venderle El cuchillo Me lo quedo Ah, nada Esta vez Lo bueno de esto Es que El tayer zombie Se asoma No No Eh, mira Bueno chicos, con esta divertida fiesta Me despido ya por hoy Esta serie va a ser un poco más lenta En el sentido de que hay que matar más de pasito Y demás, vale Vamos a estar rodeados de zombies Y hay que hacerlo así Así que por eso Paciencia, espero que les estés gustando Esta idea de jugar a los Badlands En Demente Y nos vamos a echar Una Vamos a tener una movida muy guapa Ya van ahí Soy Kilar, nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!